Y profunda preocupación de los vecinos, porque estamos expuestos a la actividad delictiva en nuestro barrio. Bien, ahí tenemos documentada particularmente una denuncia tuya, vos fuiste víctima de tres garrafas, pero también me nombrabas varios vecinos, ¿no? Varios vecinos, sí, la empresa Kunis, que es la única metalúrgica importante que tiene la falda, bueno, ha sido desvalijada y con violencia, ¿no? Bueno, tiene ruptura de cosas, le han robado garrafas, matafuegos, un calibre de alta precisión, decía el señor Kunis, pero también le han robado tubos y garrafas y bicicletas y lavarropas, por nombrar los apellidos, Farías, a la familia Romero, a Castillo, bueno, es un flagelo eso. Alberto, me decías que con la particularidad de que algunos se han dado en la misma noche. Caímos en la volteada todos los honestos, pacíficos y democráticos vecinos de la falda, que lo están en todos los barrios, no solo en el nuestro, pero de otra casualidad que eligieron esa noche para robar a varios domicilios. ¿Cómo es la presencia de la ciudad? Con violencia, con violencia. Mucha rotura, digamos. Entraron a mi casa, por ejemplo, tengo una tapia de dos metros, alambres, arriba, cortaron los alambres y entraron. O sea, fue un robo, no un hurto, porque hubo violencia. Alberto, ¿ustedes creen, viste que a veces los vecinos suponen, ¿creen que hay gente del mismo barrio? Mirá, sí, seguro, hay certidumbre que hay gente del mismo barrio ahí, malos vecinos, malas personas, que odian los libros, la pala, los picos y todas las herramientas de trabajo, y están enamoradísimos de lo ajeno. Pero lo condenable, criticable e intolerable, es que nos roban a los que trabajamos, a la gente que trabaja, y les cuesta mucho comprar un televisor, porque han robado de todo, bicicletas, televisores. ¿Cómo ven la seguridad? ¿La seguridad ciudadana de la ciudad? ¿Cómo ven la policía? No, 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 hasta ahora brilla por su ausencia totalmente, porque ya han pasado ya como 15 días de este hecho que estoy denunciando acá. ¿Y ustedes han hecho las denuncias? Porque veo que hay firma de muchos vecinos, me decís que esto lo tiene Mesa Central al municipio y lo tiene la policía también. El taller de Dino también lo desvalijaron, saben quiénes fueron y todo. Menos los responsables de la seguridad de los vecinos de la falda, ellos no están sabiendo nada, o no les interesa saber. La verdad que es muy sospechable, porque a mí hubo varias versiones, algunas me dijeron de la misma policía. Ya ha habido allanamiento en los dos barrios, Bellavista y San Jorge, y hay garrafas allí secuestradas. Y resulta que voy ayer y me dicen que no hay ninguna. Ahora me dicen que están demorando las directivas de la fiscalía de Cosquín. Entonces para saber quién dice la verdad, quién miente, quién es el honesto y quién es el deshonesto, vamos a ir a una delegación de vecinos a la fiscalía de Cosquín, sino para esperar los esfuerzos que estamos haciendo aquí ante los responsables de la seguridad de la falda. Alberto, esto es un hecho concreto, creo que quieren ir iniciando la semana que viene, ¿no? Exactamente. Y si no somos oídos en nuestros justos reclamos y no son respetados nuestros derechos, hasta hay algunos, que yo estoy totalmente de acuerdo, que han propuesto hacer un corte de ruta. Pacífico, sin quemar cubiertas, sin nada, pero visibilizando la situación que estamos pasando, que es de extrema peligrosidad. Porque los tipos van con hacha, van armados, y me podrían haber asesinado esa noche ahí. Entonces no podemos estar expuestos, todos los vecinos, reitero, laboriosos, honestos, democráticos, pacíficos, entregados a estos delincuentes que no quieren trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!